...de Japón, calculo que proyecta que va a dejar de ganar, va a tener un lucro pesante de 6.000 millones de dólares y van a provenir sobre todo desde el turismo y de la publicidad fundamental. Así que eso es parte del daño que va a tener Japón, que además también va a tener que soportar un gasto de infraestructura de casi 4.000 millones de dólares para seguir manteniendo los escenarios de competencia y tiene otras cuestiones también importantes como el tema de las entradas que fueron asistidas porque aquellos espectadores que no van a asistir el año que viene, pues le tendrá que reintegrar el dinero y había cerca de 100 millones de dólares ya recaudados en ese sentido. Así que cuestiones que se van sumando a las dificultades económicas que van a tener que sobrellevar Japón por la postrecación de los Juegos.